La cumbre de jefes de Estado y de gobierno del grupo de los siete países más desarrollados del mundo arrancó en la ciudad de Taormina, en la isla italiana de Sicilia, con la aprobación de una declaración conjunta contra el terrorismo. El documento permitirá reforzar la cooperación en temas como la colaboración informática, explicó el primer ministro italiano Paolo Gentiloni, al señalar que Internet es una de las principales vías propagandísticas del extremismo. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo en temas como migración, cambio climático y comercio. Al respecto, se espera que durante el segundo día de actividades de la cumbre, los gobernantes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido puedan alcanzar algún compromiso. En ese sentido, los países europeos quieren que se respeten los acuerdos de París contra el cambio climático, mientras que Estados Unidos mostró apertura sobre el tema. En la cumbre participa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el ministro italiano Paolo Gentiloni, la primer ministra británica Teresa May, la cancillera alemana Angela Merkel, el presidente francés Emmanuel Macron, los ministros de Canadá, Justin Trudeau y de Japón, Shinzo Abe, además del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Honker y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Notimex.